Camino de Sacramento Camino de California Te hizo grande y afamado Yo siento que eres mi tierra Por eso espero el mañana Mi corazón se revela Al verte en manos extrañas Porque yo nunca he aceptado Que te vendiera Santana Sacramento, Sacramento De los grandes el primero Caravanas de bonanza En tiempos de aventureros Ya en el año del cincuenta Se vio rolar el dinero Cuando burrieta pasaba Se quitaban el sombrero López de Santana López de Santana fue El que comenzó esta historia Unas monedas doradas Con la cara de victoria Influyeron en la venta De mi lindo California California Yo lave piedras de cuarzo En tiempos de gambusino También trabajé en las minas Con unos patrones chinos Guardo muy gratos Guardo muy gratos recuerdos De mi lindo San Francisco Sacramento, Sacramento De los grandes el primero Caravanas de bonanza En tiempos de aventureros En tiempos de aventureros Y en el año del cincuenta Se vio rolar el dinero Cuando murrieta pasaba Se quitaban el sombrero Un segundo inees en long CTS En tiempos de aventureros En tiempos de aventureros En tiempos dentro En tiempos Gracias.